Para poder escalar montañas, no solo se requiere de una gran fortaleza física, sino también de un gran carácter. ¿Y quién es mejor que Denzel y Adriana para contarnos sus experiencias escalando las montañas del Ecuador? Porque es la quinta vez que van a subir al Chimborazo, ¿no es así, chicos? Que lo vamos a coronar, ¿sí? ¿Las cuatro anteriores ya lo coronaron? De hecho. Pero es la última también, porque pensamos subir el Nagupargut, que tiene 8,126 metros el próximo año. Y después subiremos al Everest. ¿Y cuánto comenzó esta afición de ustedes por subir montañas? Bueno, yo... Anda, mi vida, cuéntale tú, ¿sí? No, cuéntale tú. Yo prefiero que tú le cuentes. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, yo en realidad soy nueva en esto, ¿no? Llevo recién cuatro años. Porque antes era... Una ama de casa dedicada. Una madre abnegada. Una esposa fiel. Y una hija cariñosa, ¿no? No me digas. ¿Y cómo así se cambió tan radical? Bueno, todo empezó porque les dije a mi familia que quería hablar con ellos del martes. Aquí hay más pan. Gracias. María Cristina, tómate el jugo. No quiero que vayas al colegio con el estómago vacío. No insistas, mamá. No tengo apetito. ¿De un tiempo acá no quieres comer nada, hija? ¿En serio, mi amor? ¿Estás enferma o algo? No, papá. Ayer te oí vomitando en el baño. Solo me atoré. No es para tanto. Bueno, familia. Quiero pedirles a todos ustedes que nos reunamos mañana martes. Necesito hablar con todos. Yo tengo que ir al colegio. Leje unos libros en el cuarto. Con permiso. Yo también me voy a darle. ¿A dónde vas, papá? A darle de comer al perro. Nosotros no tenemos perro. Al perro del vecino, que no hay quien le cuide. Pobrecito. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Y qué pasó? ¿Por qué todos se fueron a andar repentinamente? ¿Por eso? Porque les dije que quería hablar con ellos el martes. ¿Y era algo tan urgente lo que tenías que decirles? No. O sea, era urgente, pero no era grave. Lo único que quería era preguntarles de qué color querían que pinte sus habitaciones porque los pintores iban a llegar el miércoles. ¿Solo esa tontería? Qué raro. A mí también me pareció extraño cuando Adriana me lo contó. Sí. Pero aquí parece que cada uno esconde algo. Exactamente. ¿Por qué no empiezas con tu padre primero, sí? Bueno, mi padre salió del comedor con el cuento que iba a dar de comer al perro del vecino. Y yo lo dejé. Claro. Es que el pobre se aburre tanto en la casa. Pero después de un rato pensé... Pero si el vecino no tiene perro. Así que fui a buscarlo a la habitación. Cuando encontré su cuarto completamente desordenado y vi que faltaban cosas, fui corriendo a buscar a mi hija que todavía no había salido para pedirle que llamara a la policía mientras yo iba a buscar al perro del vecino. Perdón, quiero decir, a mi padre en la casa del vecino. No te preocupes por mí, mamá. Solo quiero estar un rato sola porque me siento con un chance deprimida por mi pelea con Guillermo. Por eso me voy unos días. Yo te llamo. Un beso, María Cristina. ¿Qué es esto? ¡Una estampida! Desaparecieron los dos. Exactamente. Pero no termina ahí todavía. Anda, cariño, cuéntales. Bueno. Ese momento yo pensé... ¿A cuál de los dos busco primero? ¿A mi hija o a mi padre? En ese momento solo se me ocurrió llamar a mi hijo al colegio para preguntarle si sabía algo de su hermana porque como ambos compartían algunos amiguitos. Colegio, Mariano, buenos días. Buenos días, señora. Hágame un favor. Tengo una emergencia en casa. ¿Será posible que le haga acercar al estudiante Javier Escobar de octava de básica? No, lastimosamente el estudiante Escobar fue expulsado hace un mes, señora. No, no, no. Mire, debe haber alguna equivocación porque mi hijo sale todos los días para ir a la escuela. Lastimosamente así es, señora. No sé a dónde se irá el muchacho, pero está expulsado. ¿Y por qué no me dijeron nada? Porque el señor Escobar nos dijo que usted estaba gravemente enferma con una enfermedad terminal. A propósito, ¿todavía no se ha muerto, señora? No, pero yo mismo. Inmediatamente llamé a mi marido. Necesitaba ayuda. Yo sola no podía buscar a los tres. Ni siquiera sabía cuál buscar primero. Pero cuando lo llame... ¿Despacho del doctor Miguel Escobar? ¿Quién habla? ¿Aló? Raquel, pásame a Miguel. ¿Aló? 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 ¿Y quién es? Tu mujer. ¿Quién más va a ser? ¿Entonces por qué le cuelgas el teléfono de esa manera, mi amor? Va a empezar a sospechar de nosotros. Esa mojigata se dé cuenta de una vez que tú y yo somos amantes. Mi amor, ella no se merece que esas cosas lleguen a pasar. Ten en cuenta que es una buena ama de casa, una excelente hija, una excelente madre, una esposa fiel. Ay, una tonta. ¿Eso es lo que quieres decir? No, tú sabes que no. Entonces, si tanto la admiras, ¿qué haces conmigo? Bueno, por... Mi amor, porque... ¿Por qué te aburren, no es cierto? Entonces, es que es verdad. Yo era así como me definió mi marido y también era todas esas cosas que dijo la... de su secretaria. Come on, honey, that's not true. You're a great woman. Tú eres una mujer excepcional, ¿sí? Por eso te voy a llevar a la cumbre del Everest. Es ahí donde tú perteneces, ¿sí? Ya debes estar. Oh, my love. Oh, you know, I love you, girl. Oh, baby. Yo se quisiera que me cuentes qué pasó con el abuelo y tu hija. Bueno, a mi padre ya lo estaba buscando la policía. Así que yo decidí ir al colegio de mi hijo. De los dos, ¿no? Están en el mismo colegio. Para averiguar a sus compañeritos de colegio acerca de su paradero. That's not true. Primero fuiste a la oficina de tu ex marido. Ah, sí. Sí, fui allá porque yo sola no me podía hacer cargo de buscar a los tres. Necesitaba ayuda. Pero... ¿Tú sospechabas algo de la relación de él con la secretaria? No. No. Nada. Imagínate. Si no, no hubiera ido. Además, cuando llamé y Raquel me cerró el teléfono, no se me cruzó nada por la mente porque ella siempre había sido tan amable, respetuosa. Entonces, no, no, para nada. Hola, Raquel. ¿Cómo estás? ¿Está mi marido? Él no quiere verte, así que puedes irte por donde viniste. ¿Y cómo así que no quiere verme? Mira, yo no sé lo que pasa aquí, pero yo tengo graves problemas en mi casa. Permiso. ¡Digo ser nuevo! ¡Oye! ¿Qué te pasa, loca? ¡No! ¡Tú ya! ¡No, él es mío! ¡No me lo pasas! ¿Qué pasa? ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Raquel, por Dios mío! ¡Está despierto! ¡Basta! 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 ¡No te vayas! ¡Adriana, espera! ¡Adriana, espera! ¡Adriana, Adriana, espera! ¡Adriana, entiéndeme! ¡Por favor, Adriana! ¡Déjame que te explique! ¡No quiero que me explique nada! ¡Pero por favor, entiende! ¡Esta mujer se ha enloquecido! Sí, puede ser que tengas razón, pero no pienso averiguarlo. ¡Adiós, Miguel! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste que te expulsaron del colegio? Mira, no sé. ¿Y dónde te metiste todo este mes? Andar por ahí, con unos amigos. O sea que no me vas a decir lo que pasó. Me expulsaron porque me encontraron fumando en el baño del colegio. ¿Y solo por eso te expulsaron? ¿Por qué? Es que estaba fumando marihuana. A menos mal. ¿Qué? ¿Qué estabas? ¿Qué? ¿Estabas fumando qué? ¿Ah? ¿Y lo volviste a hacer? ¡Sopla! ¡Sóplame! ¡Sopla! ¡Abre la boca, te digo! ¿Lo has vuelto a hacer? Desde ayer no. Mami, mira, no le digas nada a mi papá, por favor. No, no. No le voy a decir nada. ¿Por qué no pienso volverle a hablar? ¡Ay, sí! ¡Nunca más en mi vida! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Pasa? Que tu abuelo está desaparecido. Tu hermana se fugó de la casa. Tu padre me engaña con la secretaria y mi hijo es un drogadicto. Todo eso me pasó en un día. ¿Te parece poco? Mira, ¿por qué no tranquilizas? ¿Quieres uno? Gracias. Es terrible. Es que... ¿Por qué esta casa...? ¡Lárgate de aquí! ¡Ah! ¡No puede ser! Realmente es increíble, chicos. Pero ahí no termina la cosa. Mi padre y María Cristina seguían desaparecidos y yo no sabía por qué. ¿Puedes obtener agua? ¿Quieres agua, mi vida? Te veo agua frijida, ¿sí? ¿Qué? Aquí vas. Sí, para que te tranquilices. Bueno, entonces en ese momento golpearon a la puerta. Yo pensé que era uno de los dos, pero... Ese debe ser mi papá. Señora, mi hija. ¿No le va? Bien. Ven, pasa. Gracias. Dime una cosa. ¿Sabes algo de María Cristina? No le ha pasado nada a María Cristina, pero puede pasarle si es que usted no hace algo. ¿De qué estás hablando? Señora, ¿sabe qué? Mejor siéntese, sí. Yo no sé si debería contarle esto, pero... Lo que pasa es que María Cristina está embarazada. Señora. Señora, ¿está bien? Señora, disculpame, yo no quise. Señora, ¿está bien? Señora. Señora. Pobre niña. Sí. Bueno, había metido las patas con su novio, el tal Guillermo, y estaba embarazada y quería abortar. ¿Y qué edad tenía tu hija? She was only 21, I mean, 21. No, porque en esa época tenía 17. That's right. El caso es que decidí ir a detenerla, pero cuando iba a salir... Señora. Señora. Mamá. Mami. Levánteme. Mami. Señora, ¿está bien? Mami. Respira. Mami, reacciona. Mami. Mami, mami, por favor. Mamita. Respira, señora. Ese debe ser al abuelo. Papito. 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 Papá. Papacito, ¿dónde estabas? Esta no es mi casa. Yo no conozco a esta mujer. Por favor, no permitan que me quede. Llévenme, señores. Papá, ¿de qué estás hablando? Entra, por favor. Esta mujer es una perversa. Quiso internarme en un asilo. ¿Yo? Sí. ¿Pero cuándo he querido hacer eso? ¿Por qué no citaste el martes? Ya, ya comprendo. Para convencer a todos para que me asiles. Ay, papá, entra, por favor. A ver, a ver, a ver. Mira, imagínate lo aburrida que sería mi vida sentía en esta casa. Si tú y yo somos panas, que... Ay, ven acá. Gracias, señor oficial. Disculpe, ¿no? Sí. Ven, dame la maleta. Pobre viejo, ¿desde hace cuándo pensaría que Adriana lo iba a internar en un asilo? Imagínate. O sea, no entiendo. ¿Cómo se les ocurrió semejante tontería? Yo nunca había pensado en eso. Maybe it was your ex-husband. No. Tal vez fue tu ex-marido. ¿Miguel? Definitely. No creo. Yo pienso que lo escuchó. Escuchó que alguno de sus amigos fue internado en un asilo y pensó que le íbamos a hacer lo mismo. ¿Y qué pasó con tu hija? Pero, ¿cómo se te ocurre, papá? ¿Sí sabes que estaba tan preocupada? Quiero que te quedes aquí. Que no te muevas. Que no des un paso. Cuida al abuelo. Voy a evitar que tu hermana cometa una locura. Bye. ¿Cómo es eso, loco? ¿Qué es que te fugaste de la casa, loco? ¿Qué es eso? Bueno, pues... Bueno, por lo menos tú tienes suerte. Oye, ¿quieres o no? No, porque estos marean la cabeza, hijo. No, Abu, mira. Esto no es de lo que te di el otro día. Esto sí es tabaco. ¿Ah, sí? A ver. Oye, ¿sabes algo? Deberíamos dejar de fumar. Bueno, llegué a tiempo para impedir que mi hija hiciera una tontería y la llevé de vuelta a la casa. Estoy próxima a aparecer en la historia. No me digas bien. ¿En qué momento apareces? Just the next day, al día siguiente. Gracias, María. No me digas que basta. Hoy es martes. Sí, mamá. ¿Y querías hablar con nosotros? Sí. Yo quería reunirles para preguntarles... ¿De qué color querían que pinten sus habitaciones porque mañana vienen los pintores? Ah, ¿sólo eso? Sí, sólo eso. Pero ¿saben qué? Ya no me importa. Eso lo decidirán ustedes. Y también decidirán lo que hacen con sus vidas porque yo me largo. ¿A dónde? Ese es mi problema. Pero tú no puedes irte, hijita. ¿Quién va a cuidar de la casa? De nosotros. Tendrán que batirse solos. ¿Pero a dónde vas a ir, mamá? ¿Saben a dónde me voy? ¡A la punta de un cuerno! ¿Y eso dónde queda, hijo? Por Guatemala, mamá. Pero no te fuiste a la punta de un cuerno. Te fuiste a la punta del chimborazo. With me, conmigo, ¿sí? Sí. Tenía derecho a ser mi vida. Había pasado tanto tiempo cuidando de ellos. ¿Y para qué? No les importaba lo que yo pensaba. Hacía lo que les daba la gana. Mi presencia no les hacía falta. That is the way we met. Así nos conocimos, Adriana y yo. Yo vine al Ecuador porque quería respirar el aire de los nevados para poder curarme. Tres meses antes en mi país me advirtieron que tenía una enfermedad muy grave y que me quedaba muy pocos meses de vida. Así que consulté con varios médicos y me dijeron que el origen de mi problema era psicosomático. Que la única forma en la que me podría curar es cambiar de vida totalmente. ¿Y por eso te quedaste a vivir aquí en el Ecuador? Exactamente. ¿Te curaste? Look at these muscles. Ahora soy más fuerte que un toro, ¿sí? ¿Te quedaste aquí después de todo eso? Sí, me quedé por mi adiana. ¿Y tú volviste alguna vez a tu casa? Claro, volví a los nueve meses para conocer a mi nieto. Por Dios, hijita, ¿qué es esto? La leche del guagua. Es el único culpable para que nos suceda esto. No, o sea, que yo tengo la culpa. ¿Y a usted qué le mata? Pues a coger sus maletas y ajarse de la casa. ¡Mira cómo están mintiendo! ¡Ya! ¡Va! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hola familia! ¡Mami, volviste! ¡Sí! ¡Adelianita! ¡Me capacitaste! Mi amor, te extrañamos muchísimo. Les tengo una sorpresa. Senzel, come here. Les presento a mi novio. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? ¿Y esto? ¡Dale algo! ¡Madre mierda! La sorpresa que se deben haber llevado. Sí, sobre todo a Miguel, que todavía tenía esperanzas de que se reanude la relación. Pero yo... La verdad que la invitación a ustedes era para conversar sobre las experiencias suyas en el andinismo. Y no hemos conversado nada sobre el tema. Don't worry. Yo le puedo contar el resto. ¿Desde dónde le gustaría que yo empiece? Tiempo ya no tenemos. Sí. Además, ahí está mi familia. Nos están esperando para la foto. Entonces, nos dejamos ir. Mientras nosotros nos despedimos de este programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Chao. Hola. Hola. Hola, hola, hola. ¡Hola!